Música Mi vasta experiencia ha sido en dos áreas muy interesantes en las operaciones contra incendios y emergencias prehospitaleras como tal mi madre estaba muy preocupada en los inicios de mi carrera mi actual esposo ahorita trabaja en la institución y conoce a plenitud mi trabajo mi hijo, él ejerce como paramédico en la división de emergencia médica de nuestra recuerdo ese momento histórico, ese fue un accidente de tránsito muy sonado donde una maquinaria pesada traía encima un tractor que pasó por encima de la cabina, se le fueron los frenos al camión colisionó contra el cerro y la persona quedó atrapada la persona gritaba que no la dejaran sola pero sin embargo yo siempre le dije a él que contara conmigo, ahí estaba yo nosotros fuimos formados y creados para ayudar a la colectividad nosotros debemos estar dispuestos a atender a todos por igual ah 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 a